Hola chicos, bienvenidos a una nueva sesión de psicomotricidad en teleabajo. Lo primero que vamos a hacer es calentar. Vamos a ir primero calentando, moviéndonos, corriendo. Vamos a ir corriendo por todos lados. Ya lo sabéis, yo aparezco y desaparezco porque voy corriendo por todo el espacio. Vamos corriendo, corriendo, muy bien, a una velocidad normal, no hay que irme muy rápido ni muy en espacio, normal, fenomenal. Y ahora vamos a ir más rápido, corremos más rápido, por todos lados, fenomenal, sin chocarnos, tened cuidado, ¿vale? Muy bien, eso es, súper bien. Y ahora vamos a ir corriendo, pero hacia atrás, vamos a ir hacia atrás, igual, ¿vale? Ahí, hacia un lado, acá, ¿vale? Así, súper bien, fenomenal, seguimos, seguimos. Vamos a ir ahora saltando hacia adelante, con los pies juntos, hacia adelante. Muy bien, eso es, fenomenal. Muy bien, amigos, súper bien, muy bien. Y ahora vamos a ir saltando hacia atrás, ¿vale? Ahora no hace falta dar saltos muy grandes, simplemente es ir con los dos pies juntos hacia atrás, ¿de acuerdo? Súper bien, fenomenal, amigos, muy bien, muy bien, y ahora vamos a subir y a bajar los brazos en cruz y abajo, en cruz y abajo, uno, ahí, eso es, nos ponemos con los brazos en cruz y bajamos. Y ahora nos ponemos con los brazos en cruz y subimos arriba, ahí, tenemos que intentar que no se nos bajen, ahí, hasta ahí solo, ahí, ¿lo veis? Muy bien, eso es, fenomenal, muy bien, y ahora por delante subo uno bajo el otro, así. ¿Veis? Uno arriba y uno abajo, y cambiamos, uno arriba y uno abajo, eso es, fenomenal, muy bien, muy bien, chicos, súper bien. Bien, pues mira, vamos a hacer el primer juego, y para el primer juego vamos a necesitar, yo voy a poner folios, podéis usar aros, piezas de culio, o simplemente marquitas en el suelo, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos que hacer es ir saltando, pero no podemos pisar los folios, tenemos que pisar entre uno y otro, uy, que se mueve. Lo he levantado sin querer, ahí, ¿veis? Con los pies juntos, voy corriendo, y vuelvo a empezar. También lo que puedo hacer, una vez que haya acabado, vuelvo saltando, ¿lo veis? Ahí. Pues nada, amigos, esto lo tenemos que hacer tres veces, ¿de acuerdo? Muy bien, eso es, fenomenal. Acordaos, saltamos con los pies juntos, ¿de acuerdo? Muy bien, así, así, fenomenal. Y ahora vamos a ir corriendo, pero solamente, no podemos pisar, en este caso a los folios, y tenemos que poner solo un pie, ¿vale? En cada hueco de los folios, ahí, y volvemos otra vez, ¿vale? Ahí, y volvemos otra vez. Mirad, si me ha desatado la zapatilla, y vosotros lleváis pies con velcro, pero nunca vayáis con el cordón desatado. Si se os desata, volvemos a matar, por si acaso, os tropezáis y os caéis, ¿vale? Muy bien, es, es, fenomenal, súper bien. Genial. Muy bien, amigos, eso es, fenomenal. Ahora os voy a proponer, vamos a mantener en equilibrio, ¿vale? Sobre una pierna. Nos vamos a poner a la patacoja, ¿vale? Os podéis poner así, os podéis poner así, ¿vale? Pero no vale sujetarla. La pierna arriba. Y tenemos que intentar aguantar todo lo que podamos. ¿Veis? Y ahora tengo levantada la pierna izquierda. Y luego tendré que hacerlo igual, pero con la derecha. Hay que hacerlo con las dos. Eso es. Muy bien. Fenomenal. Muy bien. A ver cuánto aguantáis, ¿vale? Cada vez, ya lo sabéis, tenéis que intentar aguantar un poquito más de tiempo. Muy bien, amigos. Eso es. Súper bien. Fenomenal. Así. Y ahora lo que vamos a intentar, vamos a juntar el juego de los saltos con el juego del equilibrio. Y tenemos que ir saltando a la patacoja. A ver cómo nos sale. Vamos y volvemos. ¿De acuerdo? Y lo vamos a hacer dos veces. Hay que intentar no ir a un sitio muy cerquita. Un sitio que esté un poquito lejos. Tampoco mucho, mucho. ¿Vale? Fenomenal. Cuando lo hayáis hecho dos veces, lo hacemos igual. ¿Veis? Pero con la otra pierna. Vamos y volvemos. Muy bien. Eso es. Súper bien. Fenomenal. Muy bien, amigos. Así, así. Muy bien. Pues ahora vamos a pasar al siguiente juego, que va a ser con la pelota. Pero para este juego tengo que cambiar, ya sabéis, la cámara de sitio y tengo que coger los materiales que necesito. ¿De acuerdo? Así que esperadme y no os vayáis. Ahora mismo estoy con vosotros. ¿Veis? Ya me he cambiado de sitio. Ya estoy lista con mi pelota. Vamos a jugar, ¿vale? A hacer pases y recepciones. Ya sabéis, vamos a lanzar, ¿vale? A otra persona o a la pared, en mi caso, y vamos a recepcionar el balón. Es decir, cuando otra persona nos la lanza, nosotros la recogemos. O cuando la lanzamos a la pared, toca la pared y vuelve a nosotros, la recepcionamos, ¿vale? La cogemos. Muy bien. Pues vamos a empezar poniéndonos cerquita de la pared y vamos a lanzarla. Si toca el suelo, no pasa nada, ¿vale? Nosotros la lanzamos y la cogemos, la lanzamos y la cogemos, ¿vale? No hay que irse muy lejos. Nos ponemos lo cerca que nosotros queramos. ¿De acuerdo? Pues venga, amigos, os toca a vosotros. A ver cómo lo hacéis. Muy bien, ya sabéis. Si tiene que dar dos botes, pues da dos botes. Lo importante es lanzarla y luego cogerla. Si hay algún amigo que se atreve a lanzarla y cogerla sin que toque el suelo, acordaos que tenemos que poner los brazos juntos. Que si nosotros, ¿veis? Si los brazos los tenemos separados, ¿qué pasa? Que la pelota se nos cuela entre los brazos y ya no la podemos coger. ¿De acuerdo? Venga, pues a ver cómo lo hacéis. Voy a acercarme para veros mejor. Muy bien. Eso es, amigos. Súper bien. Muy bien. Así. Eso es. Fenomenal. Muy bien. Genial, amigos. Muy bien. Pues nada, vamos a coger la pelota. ¿Vale? Porque nosotros ahora estamos aprendiendo a pasar como nosotros queramos. ¿Vale? La lanzamos como cada uno quiera. Eso sí, tenemos que intentar lanzarla con las dos manos. ¿Vale? Luego ya, en la siguiente clase, vamos a practicar lanzarla con una. Y ahora la vamos a lanzar, ya lo sabéis, al aire. Y la tenemos que intentar coger. ¿Vale? Si bota la pelota, no pasa nada. ¿Vale? Pero lo tenemos que intentar ahora lanzar y coger. Lanzamos y cogemos. Si no os sale bien, lo podemos practicar con un globo. ¿De acuerdo? Cogemos un globo y lo mismo. La lanzo y la cojo. La lanzo y la cojo. ¿De acuerdo? Pero cuando ya con el globo lo hagáis fenomenal, intentadlo con una pelota. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Eso es. Fenomenal. Muy bien. Y recordad lo que os dije el otro día. Si nosotros le lanzamos a otra persona la pelota bien, ¿vale? Ni muy arriba ni muy abajo, la otra persona la va a poder coger, la va a poder recepcionar mejor. Y lo mismo, si a nosotros nos lanzan la pelota bien, la vamos a poder recepcionar mejor. Así que es súper importante lanzar bien la pelota para poder recepcionarla. Fenomenal. Así que muy atentos y practicadlo mucho. Muy bien, amigos. Fenomenal. Eso es. Súper bien. Muy bien. Pues nada, chicos. Ahora vamos a pasar al siguiente juego. ¿De acuerdo? Ya estoy aquí preparada, como os he dicho, con el siguiente juego. Vamos a seguir trabajando saltos. ¿Vale? Pero ahora lo vamos a hacer haciendo carreras de sacos. Ya sabéis, si no tenéis confianza en la carrera de sacos, lo hacéis vosotros solos y ya está. ¿De acuerdo? Pues mirad. Utilizamos nuestra bolsa de basura, metemos los pies, ya sabéis que puede ser una bolsa de basura, la funda de una almohada, ¿vale? Un saco que tengáis vosotros en casa, por ejemplo, un saco de patatas, ¿vale? Algo que sea grande para que os podáis meter dentro. ¿De acuerdo? Bueno, con mucho cuidado para no tropezarnos, cogemos nuestro saco, yo, mi bolsa, y lo que tenemos que hacer es ir saltando, ¿veis? Así, y luego ponemos un golpeo. Mirad, hay que saltar con los pies juntos, ¿vale? Con los dos pies juntos. Lo voy a dejar así para que lo veáis y yo saltaría así, pero siempre cogiendo el saco para no tropezarnos. Es súper divertido hacer carreras e incluso podemos hacer relevos. Vosotros ya sabéis hacer relevos. Vamos con el saco, saltando, chocamos con nuestro compañero y nuestro compañero hace el recorrido. Choca con nosotros otra vez y así, ¿de acuerdo? Así que, amigos, mientras yo me quito el saco, os toca a vosotros. Muy bien, chicos, eso es, fenomenal, súper bien, muy bien, amigos, eso es, genial, chicos, fenomenal. Bien, acordaos, con este juego trabajamos la coordinación porque tenemos que llevar sujeto el saco sin que se nos escape y además trabajamos los saltos, los saltos con los pies juntos. Ya lo hemos trabajado en el circuito de saltos, ¿vale? En el que alternábamos saltos de diferentes formas, con los pies juntos, con los pies separados, también en diagonal, ¿verdad? Y ahora lo vamos a hacer de otra forma. Este juego es un juego tradicional. ¿Eso qué significa? Significa que es un juego al que ya se juega desde hace mucho tiempo. Yo cuando era pequeña también hacía carreras de sacos y mis papás cuando eran pequeños también hacían carreras de sacos, ¿vale? Pues muy bien, chicos, fenomenal. Pues nada, ahora dejadme que me prepare. Ya sabéis que voy a coger mi esterilla para hacer la nueva postura de yoga de esta semana. La postura de yoga de la pinza. Y hoy ha venido Esther, nuestra amiga, la profe de secundaria, a enseñarnos. Mirad, nos ponemos de pie, subimos los brazos, nos doblamos hasta tocar con las palmas de la mano el suelo, ¿veis? Las piernas estiradas y miramos hacia adentro y vamos juntando las manitas, ¿vale? Hacia los pies e intentamos tocar con nuestra tripa las piernas para levantarnos, ¿veis? Colocamos las manos en la cintura y nos levantamos. ¿Habéis visto? Súper fácil. Mirad, Esther la va a hacer otra vez. Vamos respirando, cojo aire y soplo.